Foto, Luis Miguel, la serie capítulo a capítulo, la bioserie de Luis Miguel revela más enigmas sobre la vida del cantante, pero dentro de todos los secretos, es la desaparición de Marcela Basteri, madre de El Sol, la que mantiene al público, pegado, domingo a domingo al televisor. De esta mujer no se sabe nada desde los años 80. La última vez que se le vio fue en marzo de 1985, cuando su hijo la invitó a subir al escenario en un concierto que ofreció el Luna Park, Argentina. El capítulo 7 de Luis Miguel, la serie muestra el desesperado intento de la estrella pop por encontrar pistas sobre el paradero de su madre. Aunque viaja a Italia y España para pedir información a su tía Adwa y a su abuela Matilde, Miki no tiene nada claro. Lo único que descubre es que fue su padre, Luis Rey, el último que vio a Marcela Basteri en las matas, en Madrid, España, antes de desaparecer. A mediados de 1983, Marcela envió hasta Argentina una carta dirigida a Catalina Mecín, su madrastra. Con quien llevaba buen trato, en la misiva, publicada en el libro Luis Miguel, la historia, de Javier León Herrera, Marcela le cuenta a Cata que su hijo mayor casi nunca está en la casa, probablemente por su gran carga de trabajo. Asimismo, le expresa lo mucho que la extraña y el gusto que le dio tener noticias suyas. Acá te compartimos la carta, libro Luis Miguel, la historia, de Javier León Herrera. En la serie de Netflix, que también recurre a la ficción, la noche de ayer vimos a Catalina llegar por sorpresa a México para celebrar el cumpleaños de Marcela, en un arranque de frustración, la madre de Luis Miguel le dice a Cata lo arrepentida que está de haberse escapado con Luis Rey por la forma en que éste explota a su hijo. En pleno desahogo, la mujer no puede más y se desmaya, al acudir al hospital, el médico le explica el motivo, tiene un embarazo de ocho semanas, se trata de Sergio, a diferencia del resto de los episodios, el capítulo 11, que será liberado el primero de julio, cuenta con título y éste es. Nada más y nada menos que Marcela, por lo que ya muchos seguidores de la serie especulan que ese día finalmente se revelará lo que ocurrió con la madre de Luis Miguel, Marcela Baster y Luis Miguel. Desaparición de su madre Luis Rey, carta de la madre de Luis Miguel, serie Luis Miguel. Desaparición de su madre Luis Miguel.